Hola amigos, miren lo que acabo de hacer. He sujetado un alambre de nicrón. En la parte del centro de gravedad de este martillo. Para que este se mantenga horizontal. Miren lo que he hecho. Un martillo con un hilo metálico. Y vamos a ver para que nos va a servir esta partecita muy interesante. Vamos a ver si logramos que el martillo se quede en estado de reposo. Queremos que se quede quieto. Para hacer una importantísima observación. Por ahí está quieto. Miren. Le voy a dar yo un pequeño impulso. Es decir, voy a aplicarle una fuerza al martillo. De esta manera. Una fuerza. Para sacarlo del reposo. Lo muevo. Lo muevo. Unos cuantos grados. Y ahí lo voy a soltar. ¿Y qué vemos? El martillo regresa al estado de reposo. Aquí se han creado dos fuerzas. La una fuerza que yo di al impulso inicial. Para sacar del reposo. Y otra fuerza que está haciendo que el martillo regrese. Llamada fuerza de recuperación. Ahí podemos decir que las dos son de recuperación. Porque las dos fuerzas tratan de hacer que el martillo llegue al punto de reposo. Miren este ejemplo tan interesante. Esto. Vamos a ver hoy día. Y le he puesto el nombre que dicen los textos. Un estudio muy importante de la física y de la industria. Para investigar los metales. Este se llama el péndulo de torsión. Péndulo de torsión. Con esto recordamos como es el péndulo de torsión. Pero ahora vamos a hacer un pequeño estudio. Un poquito más técnico. Y utilizando otro tipo de aparatos. Aquí tenemos nuestro equipo para estudiar el péndulo de torsión. Bien amigos. Vamos a ver con qué materiales necesitamos para hacer esta demostración. De este aparato muy simpático. El péndulo de torsión. Para ver cómo hemos diseñado esta parte importantísima. Miren. Este es del hilo. Aquí. Muy finito. Para sujetar bien. Yo hice un pequeño orificio en el tubo. Y en ese orificio. Está amarrado. Está amarrado. El terminal del alambre de nicromio. Todo esto es el alambre. Baja. Y encontramos acá otra varilla pequeña. Que también tiene un orificio en la mitad. Y así cogido de esos dos orificios que tienen que estar justamente en la mitad de los dos. Se mantiene de esa manera la barra inferior digamos casi o totalmente horizontal. Vamos a ver cómo funciona nuestro pequeño dispositivo. Vean. Vean. Hay varias magnitudes. Una de ellas importantísima va a ser la magnitud de grados correspondientes a una circunferencia o a cuadrantes de circunferencia. Y para eso vamos a utilizar esta plataforma de una circunferencia que está medida en grados. La vamos a colocar en la parte inferior de la barra horizontal. Que coincida el centro. De esa manera. Ahí tenemos. Ahí está listo nuestro trabajo. Miren. La barra horizontal sujeta del hilo metálico en la parte superior. Y vamos a ver una de las propiedades que tiene el péndulo de torsión. Decimos que si nosotros sacamos del estado de reposo unos cuantos grados. Vamos a hacerlo aquí. Estamos en cero. Vamos a mover de cero hasta 120. 120 grados. Y soltamos. La barra regresa. Regresa. Pero va perdiendo poco a poco la amplitud. Va bajando poco a poco los grados. Eso es por la fuerza o resistencia que tiene a la tracción o al movimiento el hilo metálico que está suspendido aquí. Aquí vemos que el desplazamiento de la barra es proporcional a los grados que va barriendo. A medida que pasa el tiempo, la rigidez del alambre metálico va haciendo que disminuya la barra y de esa manera también van disminuyendo los grados. Nosotros pusimos en 150, 120 grados. Podemos poner una longitud menor. Podemos poner una longitud menor. Vamos a hacer un segundo intento. Allí está en cero. Vamos a poner en 60. 60 la fuerza. Si tuviéramos un dinamómetro, podríamos medir la fuerza que estoy ejerciendo en este momento yo. Ahí tenemos 60 grados. Voy a aflojar. Regresa. Se produce la fuerza de recuperación. Retornó casi a 60. Y por otro lado, de cero, regresando casi a 300. En donde hay también de cero a 330 y 300 hay 60 grados. Ahí tenemos dos fuerzas. Dos fuerzas de recuperación tratando de que la barra quede en reposo. Miren ustedes. Este es el famoso péndulo de torsión. Tiene algunos elementos que vamos a ver enseguida. El primero que hemos visto en este lugar, en este momento, es cómo funciona la fuerza que se le aplica a la barra para que se distancie del cero grados y ver que al soltarla trata de regresar. Fuerzas de recuperación. Vamos a ver otro elemento importante. Bien amigos, ha sido un gusto inmenso estar por aquí otra vez. Nos vemos ya mismo. Que pasen de lo mejor. Chao. 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 Gracias por ver el video.